Yo soy yo, y te llego y te digo Adicción hermano, compra Como el camello, compra, consume Todos los días, móvil Bueno, perdona, sí, perdona, a lo mejor no Porque yo no estoy diciendo, chaval, grábalo, pero creo que es por una buena causa Y cuando yo digo Que los chavales, cuando yo deje las redes sociales Las dejan al mismo tiempo que yo Liberación, coordenada de liberación Estoy mandando al universo Porque las redes sociales son una puta mierda ¿Tú qué dices? Que sí Que son una mierda, te digo que no Yo te digo que pueden ser útiles Esto es el binomio, la gente piensa estas cosas en la calle ¿Vale hermano? Algunos sí, otros no Cuando estás jodido dices No, pero sí, y cuando no estás jodido Dices, que sí, joder, y no Te matas a pajas viendo vídeos Porno que son insectos Así hablo yo ¿Vale? Y viendo tonterías Y viendo al Rubius, al Watchimacer Al no sé qué, que son Falsos profetas El verdadero profeta soy yo Y el Rubius, que se joda O estás conmigo o estás contra mí ¿Vale? Habla o no Sí Amén Jesús Amén No hay youtubers en mi mundo El único youtuber que va a quedar en pie La profecía dice que soy yo Y también hay otra profecía, chavales Y con esto termino ya ¿Vale? Que no me gusta tampoco Para ladrar las cabezas Yo Perforo los corazones No talarro las cabezas La profecía dice Juegan dos Uno, dos Uno, dos Y juegan al día Que el ritmo Nació Pero uno tiene que decir Uno de los dos Tiene que decir que sí ¿Quién? Sí Juega con no Sí Dice que sí Joder, que el ritmo sí Hostia No lo ves, hermano No lo ves que sí Que el otro se planta Permita un puente Y consigue cosas Y él no dice El ritmo es un mierda El ritmo es un mierda Y lo quiero fuera de Alcalá O lo mato ¿Vale? Y a lo mejor habla con derecho Sí y no ¿Vale? 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 ¿Qué tontería el vale? Ese no me gusta Lo tacho No ¿Vale? No Chavales Chavales Eso es lo que me gustaba No vale Chavales Hermano Voy a rapear hasta que me muera Porque ya rapeaba en los pañales Ritmo de vida Vais a pintar cristales O los freestylers Yo qué sé, loco Ya está Deja la locura Ritmo de vida Feliz 2022 A mis chavales A mis hijos, tío